En lo que va del año, el DIF estatal ha recibido a cuatro pequeños que han sido abandonados, comentó Juan Antonio Nemi-DIF, director de la dependencia. Esto luego de que el pasado jueves un pequeño fuera abandonado en la ciudad de Jalapa. Nemi-DIF afirmó que el bebé a quien han llamado Rafael por haber nacido el pasado 24 de octubre, día del festejo del santo Rafael Guisa y Valencia, está saludable y la autoridad ministerial está en el proceso de la búsqueda de la familia. En caso de no aparecer los familiares del pequeño, el DIF estatal tendrá su custodia temporal y podrían iniciarse los trámites para poder darla en adopción. Al no saber las condiciones en que se dieron los hechos, se debe investigar, refirió el director del DIF estatal, y en caso de haber abandono, podría haber una conducta punible. En este sentido, comentó que es reprobable el abandono, ya que es preferible que los padres acudan al DIF si por alguna situación no pueden mantener al bebé y evitar riesgos para el pequeño. Con imágenes de Juliana Espinosa para Imagen del Golfo y Selvilla.